Hola, hola, un saludo Un saludo para todos los compas Que se encuentren Aquí andamos Caminando aquí por Por los ríos de San Javier Aquí están las cuevas Miren, ahí está otra, miren Aquí Aquí está una Aquí Y aquí está otra, miren Y aquí andamos Saludos, saludos, saludos A todos guayaperos Que se encuentren viejones Con mis ánimos Dime quién Si no fue la primera Miren Ya me requemo el sol Y por eso mal Mi pedo Ahí en ese lugar Que está ahí Ese Ese lugar Hay muchos murciélagos En ese lugar Todo eso de aquí Acá Que lado Todo eso Hasta aquí Hasta por acá Hay muchos murciélagos Son Es una plaguita Que siempre anda ahí Ahorita que me subí Allá Allá arriba Hay muchos Hay varios Pues dicen que son malos Para la Para la salud Quién sabe Aquí andamos En San Jerónimo Nuchita Aquí saludando A los compas Miren Chulada Miren Miren Chulada Aquí andamos Grabando un video Para todos Los compas Ahorita el aire Está corriendo Machín Miren Está fresco Está machín Está chingón Está curada Está bien Miren 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 Está corriendo aire Miren Cómo se mira el agua Como chismitas Miren 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 Ahora me vine Con mi primo A dar una vuelta Por acá Miren muchos lugarcitos para ir a dar la vuelta, a pasear, a caminar y a desaburrirse como por ejemplo ahorita aquí, ahorita aquí, como está corriendo el aire está muy fresco, está bien fresco porque como ya no pega el sol están las montañas, están todo, y el río se pone bien fresco está fresco la verdad, está bien fresco no está caliente está más fresco el clima, ya de día, ya de las 12, está bien calientísimo porque como está, ahora sí que está en la mera hora del calor aquí está hondito, aquí tenemos que pasar ¿ya me voy a pasar con todos mis tenis? ¿como? sí, pues ya los tengo bien mojados me metí con todos los tenis miren, miren, qué chulada está, miren río miren, aquí está el río, aquí ahí está hondo, miren, está hondito ahí ahora va a pasar yo, pero yo me voy a pasar con todo y pantalón porque ya vengo bien mojada, ya me mojé, mis pies, mi tenis, ya me mojé y así que, ¿a dónde vamos? ¿hasta arriba? sí, no, vamos, además que dentro de la arena, miren aquí andamos, arriba bueno, pues, 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 bueno ¡Gracias!